Específicamente, los habitantes del tradicional barrio se quejan por la valla del excandidato a la presidencia Alejandro Ordóñez que está montada sobre la fachada de una de las casas ubicada a un costado del Parque San Pío. Lea además Comerciantes de la Carrera 35 protestan por obras de empas en Bucaramanga según la Secretaría del Interior Municipal, a la fecha ninguna valla proselitista tiene permiso para estar levantada en la ciudad de lo contrario, la campaña del candidato corre el riesgo de ser sancionada con una multa. Las elecciones terminaron hace varias semanas todos los candidatos tenían un tiempo prudencial para retirar sus materiales proselitistas, incluidas las vallas. De lo contrario, el candidato será sancionado con una multa de entre un salario y medio hasta 40 salarios mínimos, explicó Ludvín Mantilla, subsecretario del Interior Municipal. Ordóñez fue candidato presidencial hasta el 11 de marzo de este año, fecha en la que participó y perdió en la consulta interpartidista con Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Posible desmonte del mismo modo, la Administración Municipal señaló que revisará la zona de donde proviene la queja para verificar la situación y, de este modo, proceder a la imposición de multas y el desmonte de la valla política que estaría siendo publicada sin los respectivos permisos. A pesar de que la valla esté en un terreno privado, ésta debe tener el permiso de la Administración, cosa que no existe porque ya se acabó la campaña, es así como la Secretaría procederá a imponer las respectivas multas y desmonte de la valla por contaminación visual, agregó Mantilla. ¡Gracias! ¡Gracias!